Hola y bienvenidos otra vez a Dándole un Tiento. Y hoy le vamos a Dándole un Tiento a Viore y a Torni, o en otras palabras, Abogado de Pajarera sería, Abogado, Pájaro, Abogado, Avícola, una de las tres, no lo sé. Pero el caso es que es un juego en plan Finish Ride con pájaros en lugar de con gente. Aunque en algunos momentos con el pelo de Finish Ride no sabes tú cuál es más pájaro, si el del juego este o a lo mejor el del propio Ace Attorney. El de la serie de Ace Attorney de los juegos de Nintendo DS de Finish Ride. No sé si salió en otra plataforma, salió en Wii también o en otro, ¿no? Bueno, da igual, es un juego de PC que acaba de salir y no lo he hecho antes porque pensaba que no había salido todo el juego. Hace una semana aproximadamente que ha salido y pensaba que no había salido todavía, pero si no lo hubiera hecho antes. Porque llevaba un tiempo viendo cosas del juego este y se me había pasado totalmente cuando salió el juego, ha sido así de la nada. Pero bueno, Avícola y Torni. Básicamente, un juego de abogados en plan Finish Ride. Si no habéis jugado ningún Finish Ride, si no habéis jugado ningún Ace Attorney, a lo mejor mirad eso primero porque el estilo del juego supongo que va a ser muy similar. O es la idea que me ha dado. Pero no lo sé, es la primera vez que estoy tocando este juego literalmente después de que he descubierto cómo coño grabarlo porque sale con una resolución rarísima para empezar. Y tienes que tocarle al menú a las opciones para las resoluciones. Pero bueno, Avícola y Torni. Vamos para allá. Nuevo juego. No sé de qué, bueno, sé más o menos de qué va. Pero no sé nada de la historia, no sé si tienen voces los personajes, no sé nada. Lo único que sé es que es. Yadio Comunista Torni, ambientado en la Francia del siglo XIX. Y... ¡Ay, que está solo en inglés, por cierto! Se supone que tienen planes para sacarlo en otros idiomas, pero por ahora no. ¡Oh, Dios mío! Ese es... ¡Messie! ¡Greenwee! ¡Oh! ¡Mondie! Que ya es una mujer. ¡Dama Catalina! Supongo que no me he fijado. ¿Qué has hecho? ¿Había más gente ahí? Un gato con clase. Acto primero. Primer caso, supongo. Hmm. Y he visto algún trailer del juego, pero no he visto más. Solamente que el estilo de arte es... ¿Los diálogos se pasan ellos solos? Aparentemente no, gracias a Dios. Solamente que... Este es nuestro ayudante. Es Pau Ruson. ¡Ya es mediodía! ¿Dónde demonios está ese cabeza plumífera? O algo así. ¡Ajá! Y ese es nuestro personaje. Es una especie de Sherlock Holmes. En plan pájaro. Son todo, ya digo, animales. En plan siglo XIX. En plan Francia del siglo XIX. Porque sí. No sé muy bien por qué, pero oye. La estética han cogido... La de los cuadros de esa época, así... Todo el estilo. Y han puesto pájaros. Y... Otros animales. Pero sobre todo pájaros. Por algún motivo. Bueno, bueno, bueno. Parece que finalmente has decidido levantarte. ¿No has oído... Lo que dicen del pájaro... Que se levanta temprano, Falcon? ¡Oh! Eh... Demasiado... Temprano para las lombrices. Pásame. El... Cabernet Sauvignon. Ya habrá tiempo para eso más tarde. Tenemos algunos asuntos que... Hay de los que encargarnos. ¿Asuntos? ¡Uh! Una carta llegó mientras estaba durmiendo. No la he abierto aún. Probablemente sea más correo basura. Adelante, Sparrosón. Puedes hacer los honores. Está bien. Querido Monsieur Falcón. Te estoy escribiendo hoy porque mi hija... La... Dama... Caterline... Ah... Es un juego de palabras entre gato y la... Catalina, supongo, por lo del cat. Caterline... Ha sido arrastrada por un crimen que no ha cometido. Siempre es lo mismo. Somos el abogado defensor, supongo. En estos juegos siempre somos el abogado defensor. La están reteniendo... La están reteniendo... En la consejería... En la prisión... Consejer... O algo... Eh... Por un cargo de asesinato. Eh... Nada menos. Su juicio... Será en tres días. Estaría... Eh... En tu... En tu... Vaya... Te debería un gran favor si ofrecieras... Tu ayuda legal. Tuyo, sinceramente... Señor Purrot de... Oh, Dios. De Miau... Del estado de Miau... Es un gato. Gato, el pájaro... ¿Tú te fías de un pájaro? O sea, de un gato, perdón. Eh... Falcón. Supongo que sí. Bueno, pues sí que es algo. Es algo grave. Lo sé. Es tu primer cliente serio en meses. Igual que en los juegos de Fenix Ray. La gente está ahí ve del aire. Pueden no tener un cliente en meses y aquí no... ¿De qué pagáis los alquileres? No solo eso. El estado de Miau es... Muy conocido por su... Exuberante riqueza. Aunque no podamos hacer mucho por la... Dam Caterline... Su señoría... Todavía nos daría una gran recompensa por nuestros esfuerzos. ¡Guau! Supongo que... ¿Estás dispuesto a defender a... Dam Caterline... En la corte? Por supuesto... Oh, puedes elegir. Por supuesto... Utilicemos nuestro mayor entusiasmo para triunfar. Además, no tenéis un cliente en meses. Por Dios, no estás para elegir mucho. ¿Eso son gafas? ¿Eso son gafas? ¿O es una especie de cosa rara que le han puesto ahí? ¿Es un lazo o son gafas? A lo mejor son gafas. No sé cómo se mantienen ahí arriba. El estilo artístico es un poco raro, pero... ¿Tienen gafas? ¿Va a haber algún momento en que vas a tener que investigar algo y se van a poner las gafas? ¿Y va a hacer un zoom en plan CSI o algo a lo que estéis mirando? Espero que sí. Por supuesto, sería tonto dejar una oportunidad así, pasarse entre nuestras plumas. Coge tu abrigo, Sparrusón. Vamos a encontrar nuestro pequeño gatito, nuestro cliente gatito. No se traduce muy bien esa parte. En la conseller. ¡Excelente! Mi derriere estaba cansado de tanto estar sentado, sin hacer nada. ¿Por qué tenéis que dejar...? Ah, coño, es que... ¡Wow! Dejan algunos adjetivos en francés y es todo muy desconcertante. ¡Oh! Pero sea mejor que primero archive la carta del señor... Del señor de Miaus. Es que es así. ¡Un momento, Falcon! La carta ha sido añadida a tu archivo de... Del caso, tu archivo de pruebas. Sí, sí. Vale. Gracias, flecha. Puedes acceder al archivo de... O esto es un tutorial. Puedes acceder al archivo de pruebas a cualquier momento haciendo clic en el símbolo este de la maleta. Y tenemos la carta. ¿Y creo que la puedo leer cuando quiera? No. Es una especie de resumen. No puedo abrirla. No puedo hacer nada. Tengo miedo de darle al botón derecho. No parece que haga nada. ¡Fantástico! Gracias, flecha. Ya puedes... Ya puedes irte. Vale. ¡Ah! Casi olvido mi billetera. No, me gustaría perder eso. ¿Recuerda que la perdiste en la fiesta de Año Nuevo? ¿Y en Navidad? Sí. Lo que sea. No hace falta que hagas una lista. Falcon ha cogido su cartera. Bien. Algo importante aquí. 20 francos. Maravilloso. No te los gastes en el mismo sitio todos. Puedes ver cuánto dinero estás... ...llevando en cualquier momento... ...haciendo clic en la billetera. Sí, somos pobres. 20 francos no es nada, ¿no? O sea, los francos cuando existían... ...eran poquico dinero, ¿no? Bueno, lo que sea. ¡Vámonos! 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 El estilo artístico mola bastante. Bienvenido... ...al mapa. Literalmente. Desde aquí puedes viajar... ...a cualquier sitio marcado en el mapa... ...eh... ...haciendo clic en uno de los puntos... ...o en un nombre. Fantástico. Las áreas marcadas con un símbolo de un reloj... ...tardas todo un día en visitarlos. Las áreas sin símbolo pueden ser visitadas libremente. Mierda. Esperaba que esto fuera un poco... ...sabéis como en los juegos de Phoenix Wright... ...que el primer... ...la primera... ...misión... ...la primera juicio... ...siempre es un tutorial... ...para quien no lo sepa... ...pues que lo mire. Esperaba que la primera... ...que el primer juicio fuera un tutorial... ...pero no lo va a ser. Así que... ...¿a dónde tengo que ir? ¡Ah! Los nombres están aquí abajo. Fantástico. Tenemos que ir para acá. ¡Ah! ¡Ah! Las oficinas de A. ¡Ah! Literalmente de... ...Aviaria Torneri. Una puerta... ...un símbolo... ...perdón. Una... ...un letrero en la puerta... ...le... ...le... ...las oficinas... ...del... ...abocado... ...de Pajarera. Ningún caso es demasiado pequeño o grande. No corrió basura. ¿Ya había corrió basura en el 1849? Bueno, da igual. Por cientos de años... ...la... ...prisión de... ...la conseller... ...ha sido declarada... ...ha sido... ...jope... ...eh... ...el sitio de... ...donde mantener a los... ...acusados... ...y a los condenados. Tanto a unos como a otros, vamos. Falcon y Sparrusón... ...entran... ...en el frío... ...en la entrada de la... ...prisión de la conseller esta. Guardias con cara de pocos amigos... ...y los visitantes... ...eh... ...están parados entre los... ...arcos medievales. ¡Ah! La... ...la conseller. Dicen que es la mejor prisión... ...en toda Francia. Las paredes... ...las paredes exteriores... ...son impenetrables. Las celdas... ...están impolutas. Los guardias... ...tienen buenos modales. ¿Y tú eres...? ¿Qué quieres? Buenos días, Messier. Estoy aquí para ver a... ...la... ...la madame... ...la dam... ...Caterline de Miao. Y voy a... ...estoy... ...voy a representarla en corte. ¡Ah! Eres su abogado, ¿verdad? ¡Bien, bien! Sígueme. Todos pájaros, ¿por qué? Bueno, ¿qué estás esperando? Adelante. ¡Fantástico! Le dejan llevar... ...todos esos harapos... ...en la cárcel. ¿No le han puesto... ...un traje de presidario... ...así, monísimo, naranja? ¡Ah! Mi papá no se ha olvidado de mí... ...¿verdad? ¿Cómo es más grande el...? ¡Dum! Vaya, el estúpido Quark o como se llame... ...creo que ha vuelto. ¡Dum Caterline de Miao! ¿Supongo? ¡Has venido! El fantástico abogado... ...Messie Falcon... ...y su pequeño asistente... ...Sparrowson. Es una mezcla entre... ...es una mezcla entre... ...Esa Torni... ...y el... ...y... ...básicamente... ...Serlo Holmes... ...con el... ...ayudante. Eh... ¿La señora? Es... ¿La señora tiene conocimiento? No. No hables así, Spock Rufson. Lo siento. Mi papá me dijo que sólo contrataría a los mejores... ...abogados en la ciudad. Estoy orgulloso. O sea, me siento honrado. Pero no estaban disponibles... ...lo estaba viendo a un kilómetro. Pero no estaban disponibles con tan poco aviso, así que... ...contrató a los primeros que encontró. ¡Oh! ¿Lo ves, Falcon? A los primeros que encontró en la... ...en el listín. ¿Lo ves, Falcon? Te dije que... ...eh... ...ponernos el nombre de Aviaria Torni... ...nos... ...daría resultado. Bueno. Entremos... ...en... ...vayamos al tema. Dan Caterline. ¿Nos podrías... ...contar algunos detalles? La carta de tu padre fue un poco corta. A lo mejor que pueda. ¿Qué es lo que queréis saber? ¿Qué ocurrió en la noche del asesinato? ¿Quién estaba ahí... ...esa noche? O... ...he cambiado la sensibilidad del ratón... ...espera un momento, casi la dio parda. ¿Viste algo sospechoso? Empezamos por el principio... ...cuéntanos los hechos... ...la mataste... ...a la rana. ¿Qué ocurrió exactamente en la noche del asesinato? Oh, déjame pensar... ...era... ...viernes por la noche. Mi... ...yo... ...joder... ...y mi papá... ...llegamos a... ...Chateau... ...Crinier... ...la casa del gran... ...Barón... ...Ror... ...esto va a seguir así todo el rato... ...la casa del gran... ...Barón... ...Rorgale... ...como me te he acordado de estos nombres... ...la vamos a liar. Mi papá... ...se tiró toda la... ...noche hablando con Messier... ...Grenwy... ...y el varón sobre... ...cosas de negocios. ¿Cosas de negocios? Bueno, los tres... ...poseen su propia compañía... ...de... ...ferrocarriles juntos. Supongo que es una... ...los tres... ...la misma... ...o los tres distintas estaciones de ferrocarriles... ...importante. Durante todo... ...la cena... ...estuvieron hablando de... ...de las acciones de la compañía e inversiones, pero... ...no entendí la gran mayor parte de ello, pues a lo mejor te ponga las pilas. Pero después de la cena... ...este hombre con una cámara... ...tomó... ...nuestra fotografía... ...fue... ...muy divertido... ...lo siento... ...un nombre... ...con... ...qué... ...te tomó el qué... ...cámara... ...es un invento nuevo. ...una... ...pequeña... ...un pequeño insecto... ...un... ...sí... ...un pequeño bicho... ...en una caja... ...se... ...está dentro de una caja con una... ...con una paleta... ...de pintura... ...y pintura... ...y te... ...te dibuja muy rápido. ...en diez minutos... ...puf... ...tienes un dibujo perfecto... ...una imagen perfecta. ¡Guau! ¡La tecnología es increíble! No creo que la... ...que la explicación de la señora esté bien, Sparruson. ¡Psa! Déjame creer... ...aún así... ...la cámara suena como una... ...como un... ...artilugio muy especial. Lo anotaré... ...tomaré nota de ello. Cámara ha sido añadido... ...la cámara... ...vale... ...hemos añadido la cámara a las pruebas. Por favor, continúe... ...Dum Caterline... ...después de tomar la fotografía... ...fuimos al jardín para... ...tomar un poco el aire. Y es cuando encontramos... ...cuando vimos el... ...cuerpo del Mesiek en Grenouille. Pero tomó la... ...o sea... ...Grenouille es la rana, ¿verdad? Y estaba en la foto, ¿no? Quiero ver esa foto. Espero que esté en alguna parte. Estaba abierto... ...por completo. Como... ...si lo hubieran estudiado... ...en una sala de ciencias... ...americana... ...que se dedican a abrir ranas. No sé muy bien por qué todavía. Nada más que hacen eso. Todo el año abriendo ranas. Fantástico. A veces abren algún gusano. Pero bueno. La ama de casa me vio... ...ahí parada... ...encima del cuerpo... ...del Mesie... ...del... ...del Mesie rana. Y pidió ayuda. Y ahí es cuando llegó la policía. Antes de que pudiera decir nada... ...me tiraron aquí. ¿Fue todo tan rápido? Tuvo que haber sido... ...bastante terrorífico. No estuvo tan mal. Mi papá me enseñó a ser un... ...un gato bravo. Un gato valiente. ¿Hay algo más que querías preguntarme... ...sí es Falcón? Por supuesto. ¿Quién estaba ahí? Cuéntanos las personas que estaban ahí. Dane Caterline. ¿Quién atendió el banquete... ...esa noche? Bueno, estaba yo. Mi papá. Mi querida... Mi querida mamá no pudo... ...mamán. No sé por qué lo ponen como mamán. Debe ser algo en francés, tal vez. No pudo... ...llegar. No pudo participar. Y estaba el varón... ...Ror... ...Ror Gale. Quien fue el anfitrión de la cena. Y su... ...ama de casa. Culin. Creo que se llamaba. Por supuesto, también estaba el Messier Grenouille. Bueno, hasta que... ...hasta que murió. Y también estaba el Messier... ...Robitio. Esta es la primera vez que oímos este nombre. El Messier Robitio de Robinio. El hombre con la cámara. Pero solamente estuvo ahí un rato. Hmm. Creo que eso es todo. ¿Hay algo más que querías preguntar? ¿Viste algo sospechoso? Porque el tío de la cámara suena súper sospechoso. Dan Caterline. ¿Viste algo sospechoso esa noche? ¿Sospechoso? Bueno... ...tal vez... ...un hombre... ...agazapado en las sombras. O... ...eh... ...un arma ensangrentada. Messier Falcón. Eh... ...creo que estás buscando una respuesta fácil. Me has atrapado. No vi nada, me temo. Esa noche fue todo muy normal. La comida estaba deliciosa. La conversación era aburrida. Todo era bastante ordinario hasta el incidente. Yo veo. Espera, Falcón. Te has... ...has dejado algo de... ...suma importancia. Lo he hecho. Dan Caterline. ¿Dijiste que la comida estaba deliciosa? ¡Pero no has dicho qué comida era! Tú y tu estúpido estómago. Déjame ver. Tuvimos... ...carpa roja, creo que es. Para comenzar... Bueno, pescado. Son gatos. El resto no sé si son gatos. La rana no es un gato. Da igual. Con... Con... Con mantequilla de ajo. Continúa. ¿Eso qué es lo que es? Entonces tuvimos... Esto es carne de vacuno. Es un filete. Servido... ...en perfecto... ...al punto. ¿Qué le dicen? Pero vamos, poco hecho. Servido perfectamente, sangrientamente poco hecho. Eh, no me gusta poco hecho. Glorioso. Falcón, escribe esto. ¿Por qué exactamente? ¿Qué? Esto no puede ser de ninguna forma relevante para el caso. Salvo que la comida estuviera envenenada... ...y explotara o algo la rana por dentro. Escríbela, por favor. Para mí. Hazlo por mí. Vale, está bien, está bien. La comida... ...el pescado... ...y carne... ...ha sido añadida... ...al... ...al caso. ¿Ningún entrante? ¿Tirasteis al pescado y luego a la carne así, derechos? ¿Nada para empezar? ¿Nada para el medio? ¿Ni una ensalada ni nada? ¿De verdad? Eh... Sparrowson. Recuérdame... ...que no te deje hablar con los clientes con el estómago vacío. Ahora que vengo a pensarlo... ...encuentro un poco extraño que no... ...nos dieran... ...nada de... ...cuchillería. Que no nos dieran nada de cuchillería. Ningún utensilio ni nada. ¿Nada de cuchillería? ¿Ni siquiera para el... ...para el filete? No. ¿Pensarías que el gran varón... ...de Chateau... ...Crinier... ...tendría... ...eh... ...utensilios de plata... ...en plan cuchillería, vamos... ...y... ...tenedores y esas mierdas... ...eh... ...maravillosos, pero no había nada... ...no... ...no estaban por ninguna parte. No los podemos encontrar por ninguna parte. Es un poco peculiar. ¿Algo más que quisiera saber, Messier Falcón? No, creo que eso es todo. ¿Cuál es el plan ahora, Falcón? De la forma en la que lo veo... ...tenemos dos tareas. Tenemos que ir a Chateau Crinière... ...e intentar... ...ver la escena del... ...crimen nosotros mismos... ...o del asesinato. Y tenemos que intentar... ...eh... ...encontrar a este supuesto fotógrafo... ...Messier Robitio de Robinio. Dos días para dos... ...tareas. Parece... ...parece... ...fácil. Primero tendríamos que volver... ...a descansar un poco primero. Tenemos un montón de trabajo por delante. Espera. Messier Falcón, antes de que te vayas... ...tú... ...crees en mi historia, ¿verdad? Creo en la justicia. Dan Caterline. Creo que... ...un... ...un juicio justo... ...puede... ...sacar la verdad... ...sí, puede hacernos ver la verdad... ...de cualquier situación. Creo en la justicia. Eso es... ...bueno... ...no estás equivocado, Falcón, pero... ...eso no es lo que la... ...señora quería oír. Necesitaba oír. Tienes que trabajar... ...en ser un poco menos... ...¿cómo decirlo? Fields de put. No tengo ni idea de qué coño significa eso. Estirao, tal vez. No tengo ni idea de qué coño significa. Y el juego utiliza muchas frases francesas. Lo cual es... ...bueno. Si servido a la justicia... ...me convierte en un Fields de put. ¿Queréis dejar ya la expresión? Entonces... ...llevaré... ...ese título orgulloso. Si solo supiera qué coño significa... ...tendría más sentido. Dan Cater... Dan Caterline. Mesía Crencuy. Barón Ro... ...Rou... ...eso. Esos nombres son todos un poco confusos, ¿verdad? No particularmente, porque tú lo digas. Bueno, no es para mí. Voy a... ...empezar a compilarlos en Facebook... ...para que pueda... ...estar seguro de quién es cada cual. De quiénes son todo el mundo. ¿Un qué? Un Facebook. Literalmente, libro de caras. Es una colección de... ...de los nombres de la gente. Fotografías y descripciones... ...en un catálogo fácil de llevar. Creo que lo entiendo. El nombre podría utilizar un poco más de... ...trabajo, sin embargo. Sparrowson ha empezado a compilar... ...Facebook. Puedes hacer la lista de gente que has encontrado en cualquier momento... ...dándole al símbolo este. Y creo que tenemos fotos... Oh. Quark. ¿Qué haces aquí? Este es el... Oh, vale. Grenway. Antes de que estuviera muerto. O después... ...y alguien le embalsamó y le puso el traje otra vez. Y la gente que aún no he conocido. Maravilloso. Y este es Purtor de Miau. Que gracias a su carta podemos tener una foto de él, aparentemente. Oh, Dios. Esto es muy grande. Wow. ¿Esperaba un primer caso sencillo? No sé si va a ser esto así. Pero... ...continuaré un poco más. Generalmente... ...en... ...estos vídeos. Quiero hacer un vídeo más o menos corto, pero... ...vamos a conocer por lo menos algún otro personaje. Me hubiera gustado llegar hasta el juicio, pero no sé yo si esto va a ser posible. Bla, bla, bla. Facebook es bueno. Adelante. ¡Vámonos! Y... ...un nuevo día. Tengo dos sitios a donde ir. Y creo que me llevarán un día, según el símbolo del reloj. El juego se guarda automáticamente cada día, cada nuevo día. También puedes hacer un guardado rápido... ...en cualquier momento... ...utilizando... ...guardar y salir. Puedes utilizar el menú de pausa... ...dándole al engranaje de arriba a la izquierda. Fantástico. O dándole a escape. Maravilloso. Vamos a ir a la escena del crimen. Primero. Al sospechoso después. Aunque esperamos que no huya del país o algo. Y a Chateau, Crinière. Primero. Hay que ver la escena del crimen. Voy a... ...ver un día más. Por lo menos. Intentaré hacerlo lo más rápido posible. Y ya veremos qué hacemos luego con esto. Porque... ...está interesante. Bueno. Falco y Sparrow solo entran en el... ...jardín fuera de... ...Chateau... ...como se llame. Gente con... ...ropas sucias. Y caras alargadas... ...están alrededor de... ...de la sombra. Están... ...deambulando. Están... ...alrededor de... ...las sombras del edificio. Perdóneme, Messie. No quiero ser una molestia... ...pero mi... ...hija pequeña y yo estamos enfermos y... ...hambrientas. ¿Lo ve? Supongo que no tendría algo de cambio. Tienes... ...veinte francos en tu... ...en tu billetera. ¿Qué es lo que haces? ¡Un franco! Que... ...veinte francos no es mucho. Algo es algo. Lo siento, pero no sé si me va a hacer falta el dinero para algo. Aquí tiene. Eh... ...por favor... ...eh... ...tenga cuidado, madame. Muchas... ...muchas gracias, Messies. Tú no le has dado nada, Sparrowson. Espero una disculpa encima de mi mesa. Eso ha sido muy generoso... ...por tu parte, Falcon. Los tiempos son duros. Eh... ...asegurarse de que una madre y una hija tienen algo de comer es lo menos que pueda hacer. ¿Pero qué estoy haciendo... ...parado aquí, mono... ...mono... ...gol... ...guau. Dando un monólogo. Venga, Sparrowson. Tenemos... ...negocios a los que tender. Falcon y Sparrowson entran en... ...eh... ...la entrada del Chateau Crinière. La impoluta entrada de paneles de madera. ¡Guau! Mira este sitio. El balón... ...rour... ...rourgale... ...rour... ...rourgale. ¡Varón Rourgale! Tiene que estar... ...tiene que estar forrado. Más que forrado. Cuando... ...tiene que ver con inversiones lucrativas, el balón es una leyenda. Fábricas. Tiendas de chocolate. Hoteles. Ferrocarriles. El balón... ...posee un poco de cada cosa en este... ...lado del Sena. ¿Está aquí ahora mismo? Sí. Es... ...ese tío... ...con cara de cretino... ...eh... ...en la melena impresionante. Tenemos que acercarnos... ...a un hombre de su... ...estatura, contacto y finura. ¡Ey, balón! ¡Nos gustaría tener unas palabras! ¿Cómo ha estado eso? Sparrowson, tienes... ...la delicadeza... ...de un... ...ah... ...de un jabalí... ...híbrido. Puede darme las gracias después. Creo que tengo su atención. He escuchado mi nombre. El gran varón Rourgale. Propietario... ...de... ...propietario de... ...propiedades... ...extraordinario. A tu servicio. ¿Y quién seréis... ...vosotros? ¿Más inversores? Eh... ...no. Somos abogados. No exactamente. Soy un... ...abogado... ...privado. J.J. Falcon. Y este es mi asociado Sparrowson. ¡Abogados, eh! Eh... ...eh... ...ya sé. No sois los primeros que pasáis por aquí hoy. ¿Oh? Sí, sí. Este pequeño... ...y... ...agitable... ...amigo vino esta mañana. ¿Ah, sí? Preguntó... ...hizo un montón de preguntas. Y entonces... ...eh... ...se fue dando saltos... ...antes de que oyera las respuestas. Muy curioso. Hmm... ¿Sabes... ...sabes quién era Sparrowson? ¡Tal vez! Tengo... ...una... ...tengo un pálpito. Lo siento. Eh... ...ja, ja... Ah... ...lo he estado viendo... ...en el... ...en el juicio. ¿Un amigo tuyo? ¡Algo así! ¿Qué... ...qué puedo hacer por los señores? Estamos haciendo algunas investigaciones... ...en el Monsieur Grenouille. La rana que fue asesinada aquí en la noche del viernes. Ah, por supuesto, por supuesto. Una tragedia. Era un buen amigo... ...y un compañero de negocios leal. Ha sido este. Son los rizos. Supongo que los señores estarán esperando ver la escena del crimen por vosotros mismos. En realidad sí, sería fantástico. Sé mi invitado. Encontrarás el jardín donde ocurrió asesinato a través de la puerta de atrás. Tal vez también estéis interesados en ver el segundo piso, la tercera puerta a la derecha. Ahí sería donde el grupo se reunió para la fotografía antes de... El desafortunado incidente. Ah, ¿podemos ver la fotografía terminada? Me temo que no. Es de mi entendimiento que una fotografía tiene que ser revelada antes de que se pueda ver. Es un proceso lento. Mi propia copia de la fotografía será entregada... ...me será entregada dentro de tres días. ¡Wow! La foto va a ser una pista. Va a ser una pri y va a llegar en todo el medio al juicio. ¡Eso no! No os vale para nada. El juicio puede haberse terminado para entonces. Sin embargo, apreciamos vuestra hospitalidad. Muchas gracias, balón. No es ningún problema. Estaré aquí para veros... ...para cuando os vayáis, cuando hayáis terminado con vuestras investigaciones. Bueno, ¿dónde tenemos que ir primero? Oh, puedo elegir. Supongo que lo más sensato sería ver primero el... ...el crimen. Aquí cenaron. Aquí se tomaron la fotografía. Por algún motivo subieron al segundo piso para ello. Vamos a ver el jardín. Esto es mucho más complejo de lo que me imaginaba. ¡Wow! No repadan en gastos. Y aparentemente sigue habiendo caballos normales... ...pese a que todo el mundo son animales... ...personificados. Interesante. Dan Caterline... ...dijo que encontró... ...a Messie de Grenouille... ...en las escaleras... ...al lado de la fuente. Este debe ser el... ...sitio donde el asesinato... ...tuvo lugar. ¡Ey, Falcón! Haz la cosa esa de la escena del crimen. ¿La cosa de la escena del crimen? ¡Sí! ¿Sabes? Cuando... ...esa cosa cuando... ...pones ojos de halcón... ...y analizas cada objeto... ...con un... ...con detalle excruciante. ¿Qué decir? ¿Buscar pruebas? ¡Sí! ¡Eso! No es una mala... ...sugerencia. No sería la primera... ...vez... ...que la policía parisina... ...se ha dejado algo... ...que se ha perdido algo debajo de sus narices. En modo de investigación... ...eres libre de examinar... ...los objetos de la sala. Haz clic en algún objeto de interés... ...y Falcón lo examinará con más detalle. Cuando ya esté insuficiente... ...o cuando... ...cuando no puedas encontrar nada más para examinar... ...haz clic en la X de arriba a la derecha. Bien... ...por lo menos marcan cada objeto. Las flores no las puedo analizar. Puedo analizar cada uno de los caballos... ...por algún motivo... ...las propias escaleras... ...solamente las de la izquierda. Pues vamos a examinar la fuente... ...lo que más llama la atención. Esta fuente... ...está... ...finamente tallada. Es sólida. Tallada en... ...mármol. No puede haber sido barata. No veo nada a salvo agua... ...en el fondo... ...de la... ...parte inferior. ...en la base. Es una lástima que no podamos ver... ...dentro de la... ...base superior desde aquí. Eso hubiera sido un sitio perfecto para... ...rápidamente deshacerse de una arma... ...del arma del crimen. Eso ha sido... ...eso ha sido... ...no es una línea terrible de... ...pens... ...de razonamiento. Tenemos que... ...intentar conseguir un... ...mejor vistazo... ...solamente para estar seguros. Sí, supongo que deberíamos. Oh... ...lo siento... ...no estaba siendo... ...suficientemente directo. Lo que quiero decir es... ...Sparruzan... ...ve... ...a la fuente... ...y mira... ...más de cerca... ...la... ...urna superior. ¿Yo? Eh... ...para nada. Si quieres ir... ...para allá... ...hazlo tú. Soy un abogado respetable. No puedes esperar que... ...me... ...arremangue... ...los pantalones... ...y vaya dando... ...chapo... ...vaya chapoteando... ...en... ...la fuente como un pato en el lago. Sí, pues tú no me pagas suficiente para justificar... ...que me... ...que me mojes la ropa. Mira, solo hay una forma razonable de hacer esto. Tiramos una moneda al aire. ¿Una moneda? Sí. Le... ...tiramos la moneda al aire... ...tú dices... ...qué es lo que va a salir... ...te equivocas... ...y te vas a nadar. Entonces... ...¿qué será? ¿Cara o cruz? ¿Napole... ...la cara de Napoleón... ...o... ...plantas... ...y líneas? Napoleón forever. Cara. Lo pongo todo en cara. No me... ...falles, viejo emperador. ¡Aquí va! Va a salir cruz. ¡Es cruz! Así que... ...arremangate los pantalones, falcón... ...que te vas a nadar. ¡Ja! Bien. Sujétame los zapatos. Falcón debería... ...aprender a ver cuando... ...se manipula un lanzamiento de moneda. Casi me siento mal por él por hacer trampas. Casi. Oh, fantástico. Ah, ¿ya estás de vuelta? ¿Qué tal el... ...qué tal el nado? No. Soy un pez. No un... O sea, soy un pájaro, no un pez. Pero he encontrado un objeto misterioso en la... ...urna superior. No es ningún arma del crimen, sin embargo. Parece un puro. Eso es un puro. De los que fuma el león. ¿Qué es eso? Es marrón y pegajoso. Y huele raro. No me digas que has cogido un... ...eh... ...un... ...una colilla de puro muy mojada. Posiblemente pertenezca a Barón Rurgil. Correcto. Pero no debería ser demasiado sorprendente su casa después de todo. Es muy probable... ...es probable por lo menos que no sea... ...una prueba vinculante. Aunque seguro que lo será. Lo dejaré en el inventario de pruebas solo por si acaso. Colilla añadido a las pruebas. ¿Algo más que necesites hacer aquí? Pues... ...sí, vamos a mirar todos y cada uno de los caballos. Una... ...bien... ...eh... ...tallada... ...figura de una estatua. La... ...pelambrera casi... ...parece real. ¿Dirías esto no tiene traducción literal? ¿Dirías que se... ...comportaría si le... ...si se la acaricias... ...b-hooves, hooves es... ...los zapatos, las... ...lo que le ponen a los caballos... ...na... ...es un chiste malo. No, yo diría que no. Creo que no va a haber nada más por aquí. Baron Rour... ...Rourgale... ...realmente le gustan sus figuras... ...esas estatuas de caballos. No me importan las... ...estatuas... ...de caballos. Pero el pequeño querubín... ...la pequeña gente querubín... ...me pone los pelos de punta. ...bebés... ...son bebés... ...son bebés aparentemente... ...son querubines figuras de ángeles. No deberían... ...intentar montar a caballo sin... ...sin una... ...montura. Creo que los caballos no valen para nada... ...por si acaso. Otra figura... ...de caballo... ...bien hecha... ...y súper bella y todo eso. ¿Sabes? Mi tío... ...dijo que una vez un caballo... ...eh... ...se negó a comer... ...cebada o la... ...esta que le ponen los caballos. ¡Oh! Es desafortunado. Sí. Eventualmente... ...caímos en la cuenta de que solamente... ...que estaba llenando... ...Haus duvres... ...lo siento, el francés no... ...no lo... ...no sé. No sé qué es esto. Que lo estaba llenando de... ...hors... ...duvres... ¡Oh! Terrible. Más caballos. Una estatua de caballo. Esta tiene una cara... ...graciosa. Parece que está como sacando la lengua. Me recuerda... ...me recuerda una broma. Un caballo entra a un bar... ...y el... ...y el tendero dice... ...¿por qué la cara larga así? Sí, sí. Todos hemos escuchado esa. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? No, el del bar dice... ...tienes que dejar de venir aquí. Nos estás... ...bebiendo debajo del establo. No tiene traducción literal. Dejémoslo así. Creo que es... Creo que es hora de dejar las... ...los chistes de caballos. Creo que he encontrado lo que tengo que encontrar aquí. Me falta... ...literalmente ver la escena del crimen en las escaleras. ¡Sangre seca en la escalera! Tiene que ser donde Messier Grenouille murió. ¿Has visto... ¿Has visto... ¿Has encontrado alguna... ...huella... ...ensangrentada? ¿O tal vez... ...un nombre... ...dibujado con... ...la sangre escrito... ...por la rana en su último aliento? Dulces pensamientos. Solamente estaba viendo... Lo único que veo aquí... ...es un... ...gran... ...y pegajoso charco... ...de sangre, se supone. No hay nada que nos indique... ...que el cuerpo fuera movido... ...que la rana... ...dejara una pista de último minuto. Lo único que puedo... ...deducir de la... ...del desastre este sangriento es que... ...Messier Grenouille... ...fue atacado... ...y... ...murió... ...en la escalera. Pues esto es todo lo que puedo ver por aquí... ...que yo sepa. No he visto... ...las plantas no valen para nada... ...el escenario no vale para nada... ...101 caballos no valen para nada... ...creo que hemos terminado aquí... ...eh... ...bien... ...pero asegúrate... ...estás seguro de que no quieres... ...darte otro temudón... ...todavía tenemos tiempo... ...no te... ...no... ...no te... ...arrieguer... ...o sea, joder... ...vamos a lo de las fotos... ...que le den al pájaro... ...uh... ...es una jirafa... ...a ver si lo adivino... ...es la esposa del león... ...solo porque sí... ...tiene un monete... ...de... ...segundo piso... ...tercera puerta a la derecha... ...esta tiene que ser la habitación donde la fotografía fue... ...tomada... ...tss... ...eh Falcon... ...has visto eso... ...a lo mejor es una sirvienta... ...pero el qué... ...esa sirvienta todo... ...acaba de hacer algo sospechoso... ...sospechoso... ...acaba de meterse algo en el bolsillo de ese... ...de ese armario... ...teníamos que llamar la atención sobre ello... ...perdone, mademoiselle... ...ah... ...sí... ...sois dos policías... ...ah no, somos investigadores privados o... ...abogados privados... ...mi nombre es JJ Falcon... ...y yo soy Sparrowson... ...oh... ...que mal educado por mi parte... ...mi nombre es Kulin Duhant... ...o algo así... ...eh... ...así que... ...¿cómo puedo ayudar a los señores hoy? ...estamos investigando el asesinato... ...que tuvo lugar la pasada semana... ...te... ...importaría... ...si te preguntáramos... ...algunas preguntas... ...está bien, déjame coger una silla... ...eso está mejor... ...¿qué es lo que queríais preguntar? ...eh... ...aquí es donde se tomó la fotografía... ...realmente ya sabemos esto... ...pero a lo mejor sabe algo más... ...creo que a lo mejor estaba en la foto esta... ...o por lo menos... ...su cuello... ...buscamos la habitación... ...donde se tomó la fotografía... ...antes del incidente... ...no... ...sabría... ...dónde... ...si esta es la habitación correcta o no... ...o si estás en el sitio correcto... ...vi la foto... ...se siente fotografías... ...yo misma... ...veamos... ...la cámara estaba... ...situada... ...justo... ...más o menos... ...donde... ...está ahora mismo... ...Messie Falcon... ...¿y dónde apuntaba la cámara? ...justo... ...al reloj que hay encima... ...de esta cosa de aquí... ...el problema no existe... ...utilizar esta localización... ...en particular... ...ah... ...ahora que lo miro... ...algo no está bien con este reloj... ...lo sé... ...la... ...el dibujo... ...totalmente... ...choca con la decoración de... ...de la habitación... ...estaba pensando en líneas un poco más obvias... ...el reloj no tiene manillas... ...ese reloj nunca tuvo manillas... ...en todos los años que he trabajado aquí... ...supongo que el balón Roar Gale... ...lo mantiene... ...para que sea... ...un tema de conversación... ...bueno, estamos... ...teniendo una conversación sobre ello... ...así que supongo que funciona... ...es un detalle peculiar sin embargo... ...tomaré nota de ello... ...el reloj sin manillas... ...se se ha añadido a las pruebas... ...hay algo más que queríais preguntar... ...algo más que debamos saber... ...parecías un poco nerviosa... ...cuando entramos... ...pensaste... ...que éramos... ...oficiales de policía... ...hay algo que debamos saber... ...algo que necesites confesar... ...no, no... ...supongo que estaba un poco nerviosa... ...después de todo el drama de la semana pasada... ...metamos la presión... ...era meterle presión... ...o dejarla un poco en paz... ...¿estás segura de que no hay nada que estés ocultando?... ...está bien... ...decírnoslo... ...somos abogados defensores... ...eso significa que ayudamos a la gente... ...a librarse... ...con actos... ...después de haber realizado actos criminales... ...sí... ...espera... ...¿qué? ...no... ...eso no es una descripción adecuada del trabajo para nada... ...esparruzón... ...¿no lo ves? ...¿qué hacemos entonces?... ...ya te lo diré de luego... ...honestamente, Messies... ...no tengo nada que ocultar... ...¿hay algo más que queréis preguntar?... ...eso es todo... ...pensad que nos... ...le hemos metido presión y no nos ha dicho nada de todas formas... ...pero bueno... ...no más preguntas... ...gracias Mademoiselle... ...ha sido una gran ayuda... ...no es problema, Messies... ...en realidad... ...hay algo... ...eh... ...sé que los dos me visteis... ...robando... ...cuando entrasteis... ...aprecio que no me... ...eh... ...sometiéis al tercer grado por ello... ...eh... ...ya veis... ...estoy intentando... ...ahorrar para seguir mis sueños y... ...nunca... ...no importa... ...estoy divagando... ...no es problema Mademoiselle... ...para ser honestos... ...tenemos un crimen mucho más grande del que preocuparnos... ...aunque tal vez debería preguntarlo... ...no... ...supongo... ...que has estado robando... ...nada más... ...como por ejemplo... ...cubertería... ...de plata, ¿verdad? ...ah... ...sabes sobre eso... ...sí... ...supongo que eso fui yo... ...eh... ...todo empezó con unas cuantas cucharillas CT... ...nunca pensé que el varón las fuera a echar de menos... ...pero bueno... ...eh... ...sí... ...supongo que es un... ...pequeño hábito que... ...se me salió un poco de las manos... ...que se me fue un poco de las manos... ...eso es un misterio resuelto por lo menos... ...cubertería... ...perdida ha sido añadida... ...a las pruebas... ...eh... ...lo apreciaría si no le dijierais al varón... ...si no se lo dijierais al varón... ...ha sido... ...muy amable y... ...me odiaría tener que... ...odiaría romper su confianza... ...traicionar su confianza... ...eso tenéis que hacerlo pensar antes de empezar a robar... ...y además... ...no puedo prometer nada... ...porque... ...sabemos cómo va a funcionar esto, ¿no? ...o sea... ...lo de la cubertería perdida va a ser una prueba relevante... ...que la robó esta tía en algún momento del juicio... ...seguramente... ...justo delante del varón... ...tendremos que decir esa parte... ...o sea, no falla... ...yo veo... ...así que a dónde vamos después... ...gran pájaro... ...volvamos a la entrada... ...han dado los mesíes... ...un buen vistazo por los alrededores... ...apuesto a que... ...o confío en que todo estaba en orden... ...sí, hemos dado un buen vistazo... ...gracias, varón, pero... ...en realidad tenemos unas cuantas preguntas para usted... ...por favor, pregunte... ...no tengo nada que ocultar... ...ah... ...eh... ...guau... ...podemos literalmente decirlo de la dama de casa directamente... ...sea mejor que luego... ...¿qué ocurrió la noche del asesinato? ... ...varón Rorgale... ...me gustaría preguntarle sobre... ...sus actividades en la noche del crimen... ...o del asesinato... ...oh... ...oh... ...estoy en apuros, estoy en problemas... ...no, para nada... ...ya veremos... ...no, nada de eso... ...solamente estamos... ...intentamos hacernos... ...con una visión completa... ...con una... ...vista de la situación completa... ...ya veo... ...bueno, déjame pensar... ...los invitados llegaron a las 5 en punto... ...y todos nos sentamos para la cena... ...en este mismo... ...hall... ...a las 6... ...esa parte fue magníficamente... ...el fotógrafo llegó a las 7 en punto... ...pero no fue hasta las 7 y media... ...cuando nos tomaron la... ...la fotografía... ...mi ama de casa... ...mi... sí, la encargada... ...descubrió la escena del crimen... ...poco después... ...ya veo... ...algo más en lo que pueda ayudar a los señores... ...eh... ...no le voy a decir lo de la... ...ama de... ...casa... ...pero es muy probable que esto salga en el juicio... ...o sea... ...que le den... ...nos... ...vamos... ...creo que eso es todo, varón... ...muchas gracias por su tiempo... ...ha sido un placer... ...tengan un... ...día... ...estupendo, Messies... ...señores... ...has conseguido toda la... ...información que necesitabas, Falcon... ...eso espero... ...no te preocupes... ...si algo sale mal... ...en el juicio... ...siempre podemos... ...wing it... ...es... vamos... ...una frase de... ...de hacerlo... ...a... ...a lo loco... ...al azar un poco... ...terrible... ...simplemente terrible... ...vamos a la oficina... ...y... ...todemos... ...y... ...descansemos... ...un poco... ...vale... ...a ver... ...un nuevo día... ...el último día antes del juicio... ...esto se va a alargar... ...mucho más de lo que esperaba... ...esperar que el primer juicio... ...fue una cosa así fácil de... ...ala... ...pues... ...juicio, tutorial... ...y ya está... ...pero es evidente que no... ...a ver... ...vamos a dejarlo aquí... ...por... ...este... ...vídeo... ...no podremos ver el juicio... ...una auténtica lástima... ...dos cosas... ...eh... ...alguno de los vídeos estos de... ...dándoles un tiento... ...pueden desarrollarse en series... ...eventualmente... ...así que... ...si queréis hacer una serie de esto... ...decirlo en los comentarios o lo que sea... ...que merece la pena hacer una serie o lo que sea... ...ya veremos cómo lo hacemos... ...a lo mejor puedo hacer live stream de esto... ...y subirlo luego como serie... ...o a lo mejor puedo subirlo como serie sin más... ...grabándolo yo por mi cuenta... ...una de dos... ...decirlo en los comentarios... ...pero vamos a dejarlo aquí por hoy... ...porque el primer caso era mucho más largo de lo que me iba a imaginar... ...que iba a durar... ...y tengo que ir a preguntarle al tío de las fotos... ...y tengo que... ...luego el juicio... ...que el juicio seguro que es largo... ...sea mejor que lo dejemos por hoy... ...y ya veremos... ...el juicio eventualmente... ...si hacemos una serie o lo que sea... ...y si no... ...pues nada... ...si no... ...compráoslo en Steam... ...está... ...12 euros en rebajas de Navidad... ...15 euros... ...precio normal... ...tiene cuatro casos... ...me parece que son... ...el... ...cuarto caso creo que es más largo que los demás... ...y tiene múltiples finales y muchas movidas... ...y se supone que eventualmente... ...lo van a sacar en español... ...si queréis... ...esperaros a que salga el juego en español... ...si no lo entendéis en inglés... ...y... ...seguramente... ...si hacemos serie de esto... ...lo voy a decir ya... ...seguramente lo haga más tarde... ...cuando salga el juego en español... ...porque... ...durante las Navidades... ...no voy a tener mucho tiempo para grabar juegos... ...ni para hacer nada... ...entonces de todas formas... ...me tengo que esperar este enero mínimo... ...si en enero ha salido el juego en español... ...a lo mejor empezamos el juego de nuevas... ...y si no lo van a sacar en español... ...por lo que sea el juego todavía... ...pues... ...a lo mejor lo continuamos... ...desde donde está... ...desde donde lo hemos dejado... ...aquí... ...en inglés... ...y esto sería... ...la primera parte de la serie... ...y ya está... ...como sea... ...ya veremos... ...a lo mejor empezamos de nuevo... ...lo que queráis... ...decedos en los comentarios... ...y sobre todo recomendarme más juegos... ...para darles un tiento... ...juegos indie sobre todo que hayan salido hace poco... ...para darles un tiento... ...alguna cosa así novedosa... ...o no tan novedosa... ...pero a ser posible indie... ...que haya salido... ...alguna cosa interesante... ...un poco más fuera de la norma... ...que eso siempre es más interesante que no... ...más de lo mismo todo el rato... ...y esto... ...es bastante... ...de su padre y de su madre... ...es muy suyo el juego este... ...así que... ...ya nos veremos otro día... ...con otro juego distinto... ...o puede ver con el mismo eventualmente... ...así que nada más... ...nos vemos entonces... ...recomendar cosas en los comentarios y eso... ...adiós... ...y estamos sin comida... ...necesito estas zanahorias ya... ...pero como me lo iba explicando... ...la gente va a morir irremediablemente... ...están... ...comiéndose las uñas... ...los unos de los otros... ...están haciendo una reunión diciendo... ...lamentándose de lo patética que es su vida... ...que... ...no pueden... ...no tienen nada que comer... ...que tienen que ya digo... ...comerse las uñas del... ...del que tienen al lado... ...y están ahora mismo poniendo las manos hacia delante... ...no... ...no para... ...calentarse con el fuego por la noche... ...sino para... ...ofrecer sus uñas... ...para el resto de la tribu... ...y... ...y tienen que sobrevivir a base de eso... ...y... ...y...